Próximamente en la plataforma de Roblox, crea automáticamente animaciones de personajes a partir de un archivo de vídeo. Aún no se sabe la fecha ni tampoco cuando será lanzada esta actualización, esta es nuestra noticia principal, además, este jueves. Una ciudad reimaginada, redescubierta y reproducida. Un nuevo mundo es ahora tuyo para descubrir cómo Tommy entra en el metaverso con Roblox. Bienvenidos a Sunseek City. ¿Personaliza tu avatar con miles de combinaciones de peinados en House of Fire? Dirige tu propia peluquería en Salonista. Corre con tus amigos por el suelo en CityWalk Superstars. En unos días comienza el Connect 2022 Roblox con conferencias, desafíos y la posibilidad de conocer otros desarrolladores. Noticias en Roblox News en Español, con Juan YouTube. Muy buenas tardes, el show de Love, Roblox sorprende a todos volviendo límite a uno de los objetos más emblemáticos, el Bigad. Se puede obtener por un precio inicial de R$70 en 2009, posteriormente a R$250 en 2019. Un nuevo evento llega a Roblox. Tommy Hilfiger llegó a Roblox nuevamente, esta vez con accesorios gratuitos. En el siguiente hilo, te explicaré cómo conseguir todos los accesorios gratuitos por el momento. Al regresar en Roblox News en Español, para poder obtener el accesorio TJ Sportac, deberás hacer lo siguiente. Más información al regresar. El juego es de Roleplay, como Brocaven pero más interactivo, hablan inglés algunos jugadores y se basa en Estados Unidos, pero el juego es para el que lo quiera jugar el creador, casi siempre se conecta y habla español y también inglés. ¡Juégalo ya! ¿Quieres tener Robux fácilmente sin tener peligro en perder tu cuenta? Pues te tenemos la solución. Ve a tu navegador y busca rxgum.com barra earn. Puedes obtener Robux gratis por, promocodes, videos y por misiones. Buxgum la página número 1 de Robux gratis en Roblox. ¡Juégalo ya! ¡Increíble! ¡Gracias por ver! Para poder obtener el accesorio TJ Sportcap, deberás hacer lo siguiente. Agarra la misión cerca al cartel de Tommy Hilfiger, en donde te pedirá hacer un salto. Ahora nos vamos hasta Adopme con Manuel Roblox, y él nos cuenta sobre el límite más caro de la plataforma de Roblox. Buenas tardes, ¿tienes el límite más caro hasta ahora? En las horas de la mañana, otro artículo que se vendió en el Tixapaloosa, el Tixbalk se volvió límite y está sobrepasando valores increíbles de venta en Roblox. Manuel Roblox, noticias en Roblox News en español. Algo muy interesante. Y hemos llegado al final de este noticiero gracias por habernos acompañado, las noticias continúan esta noche a las 11.35, 10.35 Centro, que todos tengan muy buenas noches.